Macharabiaya y Galvez son símbolos de muchas cosas. Con sus 500 habitantes, Macharabiaya bien podría ser un modelo del tipo del pueblo que queremos y por los que trabajamos desde la Diputación de Málaga. En Bernardo de Galvez podemos encontrar valores como los que queremos promover en la provincia desde la propia Diputación. La ambición, la sana ambición por mejorar y progresar. La ambición nunca es mala si se corresponde con los méritos y tiene nobles objetivos. Sin ambición llega la decadencia. La osadía y la audacia por intentar lo que al resto del mundo le parece imposible. Solo así, solo así se consiguen las metas más difíciles. Y la valentía. Los malagueños tenemos que ser valientes, osados. Manuel Alcántara es patrimonio de todos los malagueños, pero estamos encantados de compartirlos con todos. De compartir sus geniales artículos, su bella poesía y ese enorme placer que es escucharlo. Y Miguel Ángel, con su swing, con su forma de ser, con su naturalidad y su talento, ha ganado muchísimos torneos, pero también el corazón de los aficionados al golf. Flor de Torres no se fue de Málaga, vino. Vino a librar una de las más nobles batallas que se pueden pelear en la actualidad. La batalla de la igualdad. La batalla de la igualdad y contra la violencia machista. Nuestra fiscal es una heroína contra la violencia de género y en el ámbito familiar. También distinguimos al paso de Río Gordo. Una bonita tradición con más de 60 años, 63 exactamente, que reúne a todo un pueblo en torno a la pasión de Cristo. Hay motivos fundados para creer en nuestro futuro, para ser optimistas, pero tenemos que seguir trabajando muy duro. Y la diputación no es que sea necesaria, creo que es imprescindible en este momento de recuperación. Gracias, amigas. Queda mucho por hacer, pero creo que vamos en el camino correcto. Debemos ser ambiciosos y constantes. Apostar por el trabajo serio y riguroso, por el esfuerzo continuo. No hay atajos en el camino del éxito.